Hola a todos, somos Mark Inojes, María Kleiner, María Sánchez y Marina Vila. Y a continuación les vamos a presentar la primera parte de este trabajo sobre la queratitis herpética. Esa parte va a consistir en explicar la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico de esa entidad. A lo largo de la presentación vamos a seguir este índice, empezando con una pequeña introducción, después hablaremos de las características y patogenia general de las infecciones oculares herpéticas, seguido por la clasificación y fisiopatología y de las manifestaciones clínicas. Y por último presentaremos las cuatro principales formas clínicas y su diagnóstico. La queratitis herpética se define como la inflamación de la córnea de origen infeccioso causado por un virus de grupo herpes. El 95% de queratitis herpética son causadas por el virus herpes simplex y solo un 5% por el virus varicela zoster. De hecho, el virus herpes simplex es el virus que causa enfermedad ocular con mayor frecuencia a nivel mundial. Aún así, cabe destacar que del aproximado 90% de personas terapositivas para el virus herpes simplex a nivel mundial, solo un 1% desarrolla enfermedad herpética ocular. Aunque el virus herpes simplex puede afectar diferentes estructuras oculares, la enfermedad ocular herpética más frecuente es la queratitis herpética. De hecho, esta representa la principal causa de ceguera corneal de origen infeccioso en los países desarrollados. El virus herpes simplex es un virus neurotrófico de doble cadena de DNA, envuelto por una cápsula icosaédrica. Existen dos formas principales del virus. El virus herpes simplex tipo 1, que principalmente causa infecciones por encima de la cadera, sobre todo a nivel bucal, oral y ocular. Y el virus herpes simplex tipo 2, que es fundamentalmente una infección venérea adquirida. Por lo tanto, la forma mayoritariamente implicada en las infecciones herpéticas oculares es el virus herpes simplex tipo 1. Aún así, cabe destacar el papel relevante del tipo 2 en los neonatos, por ejemplo, donde se puede producir una inoculación directa durante el parto si la madre está infectada. La infección ocular por el virus herpes simplex se puede producir básicamente por dos mecanismos. Está la primoinfección, ya sea a través de la inoculación directa sobre la superficie ocular o por la transmisión de la infección desde otras regiones afectadas, sobre todo la región orofacial. Y esta es la forma menos frecuente de afectación ocular por el virus herpes simplex, ya que la mayoría de primoinfecciones por este virus cursan de forma asintomática o paucisintomática. Y solo aproximadamente en menos de 5% de los pacientes se produce afectación ocular, mayoritariamente en forma de blefaritis y confundivitis leves y autolimitadas. El segundo mecanismo posible es la reactivación de la infección latente previa a exposición al virus, que es el mecanismo más frecuente implicado en las infecciones oculares por virus herpes simplex. El mecanismo de reactivación se produce en individuos que han estado previamente en contacto con el virus, ya que el virus herpes simplex tiene la capacidad de viajar por transporte retrógrado a través de las terminaciones nerviosas, desde las células donde se ha producido la infección, por ejemplo, las células epiteliales corneales en caso de que la primoinfección haya sido ocular, u otras localizaciones en caso de que la primoinfección se haya producido en otros territorios, hasta el ganglio sensitivo trigeminal donde queda en un estado de latencia, tal y como se ilustra en la diapositiva. En general, la replicación viral provoca el análisis de las células infectadas, pero en las neuronas la replicación es limitada y, por tanto, menos destructiva para las células del huésped. Esto permite que las células no mueran y que el virus quede en un estado de latencia. Diferentes son los estudios que han intentado averiguar cuáles son los mecanismos implicados en mantener el virus en este estado. Es importante tener en cuenta que, durante el periodo de latencia, el virus no se replica ni sintetiza proteínas virales. Este hecho explica que los individuos no presenten sintomatología ni tampoco tengan capacidad infectiva. Aún y así, diferentes estudios realizados en ratones han demostrado la importancia de los transcriptores asociados a latencia en el mantenimiento de este estado, los denominados LAT o Latency Associated Transcripts. Estos transcriptores no codifican para ninguna proteína, pero parece que están implicados en la supervivencia neuronal, en la supresión de la apoptosis, en la inducción de latencia y en la reactivación. De hecho, se ha visto que durante la reactivación, la expresión de los transcriptores LAT disminuye, permitiendo así la replicación viral. Cuando esto sucede, el virus viaja anterogradamente, tal y como se observa en la ilustración, desde el ganglio sensitivo a la superficie ocular, donde se replica y da lugar a las manifestaciones clínicas propias de la infección. Además, durante los últimos años se ha demostrado que es probable que el virus también quede latente en las propias células corneales. En general, se puede decir que el riesgo de reactivación viral depende de la interacción entre los factores del propio huésped y factores ambientales. En el recuadro, podemos ver algunos de los factores de riesgo individuales que se han visto implicados en la reactivación del virus herpes simple a nivel ocular, siendo los más importantes los estados de inmunosupresión y la atopia. Por otro lado, el riesgo de reactivación viral depende también del tiempo de evolución desde la preinfección. En general, se estima que aproximadamente el 10% de los pacientes presentan recurrencia durante el primer año post-infección, un 50% durante los primeros 10 años y un 60% durante los primeros 20 años. Las queratitis herpéticas se pueden clasificar en función del mecanismo fisiopatológico implicado y en función de la localización de la misma. Respecto al mecanismo fisiopatológico, hace falta tener en cuenta que la fisiopatología de esta entidad es compleja. En general, se pueden considerar dos tipos de mecanismos implicados. Se puede producir un daño corneal directo por el propio virus en replicación o un daño secundario a una reacción inflamatoria con o sin infección activa. Respecto a la localización anatómica, para entender dónde se produce cada tipo de queratitis, es importante recordar rápidamente las cinco diferentes capas que constituyen la córnea. En primer lugar, tenemos el epitelio, que es la capa más superficial y es de tipo estratificado no queratinizado. Por debajo encontramos la membrana de Bowman, una capa superficial a celular del estroma formada por fibras de colágeno. A continuación tenemos el estroma, que representa el 90% del espesor corneal y está formado por fibrilas de colágeno orientadas de forma regular y con fibroblastos dispersos. Y finalmente, en la parte más profunda, encontramos la membrana de Schemen y el endotelio, que es una monocapa de células poligonales encargada de mantener parcialmente deshidratado al estroma. Por último, es importante recordar que la córnea es un tejido avascular, pero altamente inervado, siendo uno de los tejidos de nuestro cuerpo con mayor densidad de fibras nerviosas. Así pues, en base a estas características patogénicas y anatómicas, se pueden distinguir cuatro grandes formas clínicas de queratitis herpética, las queratises endoteliales, estromales, epiteliales y neurotróficas. Estas diferentes formas de queratitis herpética se pueden presentar de forma aislada o de forma combinada. Entender la fisiopatología de la queratitis herpética es importante para poder comprender las principales diferencias de los diversos tipos de esta entidad. Así pues, como se ha comentado, hay dos principales mecanismos implicados. En primer lugar, la queratitis herpética se puede producir por el propio efecto de la replicación e invasión viral en las células corneales. Este mecanismo se produce cuando hay una infección primaria sobre la superficie corneal o reactivación con proliferación viral. Afecta fundamentalmente al epitelio corneal, dando lugar al análisis celular de las células epiteliales y la infección en estas células desencadena la activación del sistema inmune innato mediante la unión del virus a los toll-like receptors de la superficie celular. Esto permite limitar la replicación y la migración del virus a las células adyacentes. En esta fase, los factores inmunes más importantes que impiden la dispersión de la infección son los macrófagos, los neutrófilos, las células natural killer, las células dendríticas y el interferón tipo 1. De esta manera, se consigue frenar la replicación e invasión viral, limitando así la infección a nivel epitelial. Aún así, se debe tener en cuenta que en algunas ocasiones, por ejemplo en individuos inmunocomprometidos o con el uso inapropiado de corticoides, se produce una dispersión descontrolada de la infección que resulta en la penetración y ruptura de la membrana basal y consecuente afectación del estroma. Por otro lado, la creatitis herpética se puede producir también por efecto de la gran cascada inflamatoria que se genera a nivel corneal frente a la presencia del virus. En la mayoría de casos, este mecanismo se produce cuando hay una reactivación del virus latente en el ganglio sensitivo trigeminal, aunque también se puede presentar como un proceso evolutivo a partir de una primoinfección. En este caso, el sistema inmune adaptativo, fundamentalmente los linfocitos CD4 con fenotipo TH1 y TH17, dan lugar a una especie de hipersensibilidad retardada que es responsable del daño corneal. De hecho, estas células del sistema inmune adaptativo liberan diferentes citosinas y quimiocinas que tienen efecto proinflamatorio, como por ejemplo IL-1, IL-6 y TNF-alfa, y efecto proangiogénico, como IL-6 y IL-17, que estimulan la producción de factores de crecimiento vascular. Además, estos factores proinflamatorios también atraen nuevamente a neutrófilos, que juegan un papel importante no solo en la inflamación, sino también en la neovascularización, porque liberan proteasas que degradan la matriz extracelular y así favorecen la angiogénesis. Entonces, esta inflamación y neovascularización son clave para entender la sintomatología y las manifestaciones clínicas de las creatitis que se presentan con este tipo de mecanismo patogénico, que veremos posteriormente. Entonces, de forma general, podemos decir que el mecanismo de lesión directa es responsable fundamentalmente de las creatitis epiteliales. En cambio, el mecanismo inflamatorio es responsable de las lesiones de las creatitis estromales y endoteliales. Por último, las creatitis neurotróficas presentan un mecanismo lesivo particular que se verá en el apartado correspondiente. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de la creatitis herpética son unilaterales, aunque en ciertas ocasiones, en un 2-12%, pueden ser bilaterales, sobre todo en pacientes atópicos y en individuos con alteraciones del sistema inmune. Algunas de las manifestaciones clínicas típicas son inyección ciliar, sensación de cuerpo extraño, ya que no se produce un dolor propiamente dicho debido al efecto anestésico del propio herpes simple sobre las terminaciones nerviosas. También se puede producir fotofobia, visión borrosa y lagrimeo. Solo recordar que una pequeña parte de creatitis herpética pueden ser causadas por virus varicelazoster, con una presentación clínica similar a las causadas por herpes simple, pero de forma característica se asocian a la presencia de vesículas cutáneas perioculares. A veces también se puede asociar a fiebre, malestar general y dolor neuropático en la zona afectada. La primera forma clínica que vamos a tratar es la queratitis epitelial, es decir, aquella que se localiza en el epitelio corneal. Es la forma más frecuente de queratitis herpética y está presente en 2 de cada 3 pacientes con infecciones herpéticas oculares. Como se ha comentado, el mecanismo implicado en estos casos es la lesión directa de las células epiteliales corneales por la propia replicación viral. Clínicamente se caracteriza por malestar leve o moderado, en rejocimiento ocular, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Las lesiones corneales que se producen en las queratitis herpéticas epiteliales pueden variar en función del tiempo de evolución y la severidad de la misma. Las lesiones más tempranas se caracterizan por puntos granulares coalescentes que dan lugar a lo que se denomina queratopatía epitelial punteada. Hacia las 12-24 horas de la infección, la replicación viral aumenta en el interior de la célula y esto provoca una edematización antes de la transmisión de la propia infección al resto de células adyacentes. Entonces, este tipo de afectación inicial se manifiesta de forma dolorosa con lesiones dendríticas que no se tiñen con fluorosteína porque aún no hay daño epitelial propiamente dicho. Las lesiones dendríticas progresan destruyendo la membrana basal y dando lugar a diferentes tipos de úlceras epiteliales. Todas estas úlceras se caracterizan por la presencia de una adicción positiva con fluorosteína y por la pérdida progresiva de la sensibilidad corneal debido a la asociación de la úlcera con una lesión de los nervios corneales del plexo subbasal. Este es el motivo por el cual típicamente hay una disociación entre la gravedad de las lesiones y la clínica dolorosa de los pacientes. Primeramente, se forman úlceras dendríticas que pueden ser únicas o múltiples y este tipo de úlceras se caracterizan por tener formas ramificadas lineares ya que se propagan por el mecanismo de transmisión célula a célula del virus resiguiendo la distribución del plexo nervioso corneal subbasal. Además, la úlcera dendrítica presenta bulbos terminales donde se encuentra el virus replicando y unos bordes de epitelio edematizado que se tiñen con rosa de bengala. Puede ser que la úlcera dendrítica aumente de tamaño y dé lugar a una úlcera geográfica que se presenta en un 22% de los casos y en estos casos, en el centro de la úlcera, encontramos células muertas. Finalmente, se ha descrito otro tipo de úlcera epitelial que es la denominada úlcera marginal que se produce por la multiplicación viral en el limbo esclero corneal. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes de ejemplo de los tres tipos de úlceras epiteliales descritas como son las úlceras dendríticas, las geográficas y las marginales. Y se observa que en los tres casos tenemos tinciones positivas con fluorosteína debido al defecto epitelial corneal. Normalmente, este tipo de úlceras se resuelven espontáneamente sin dejar secuelas si bien en algunos casos, por ejemplo en pacientes inmunocomprometidos, pueden dejar una queratopatía epitelial punteada con úlceras corneales recurrentes o también se puede producir una pérdida de la sensibilidad corneal por lesión de las terminaciones nerviosas que puede llevar a una queratopatía neurotrófica que se describirá posteriormente. En segundo lugar, hablaremos de las queratites herpéticas estromales que representan aproximadamente el 20% al 48% de las queratites herpéticas recurrentes por reactivación del virus desde el ganglio trigémino. Aún así, un 2% de ese tipo de queratites se producen por la propagación directa de la infección desde el epitelio corneal. Como ya se ha comentado, en este caso el daño corneal es secundario a la gran reacción inflamatoria resultante de la interacción entre las células corneales accidentes infectadas por el virus y el infiltrado inflamatorio que intenta luchar contra su propagación. En cuanto a la presentación clínica de la queratites herpética estromal destaca la neovascularización corneal por los mecanismos anteriormente explicados. Cabe recordar que la cornea sana es una estructura avascular que le ayuda a mantener el privilegio inmune. Así pues, en la queratites estromal se crea un ciclo vicioso que favorece la neovascularización ya que ésta aumenta la llegada de factores proinflamatorios y proangiogénicos que al mismo tiempo favorecen esta neovascularización. Además, habrá infiltración por células inflamatorias que provocan un entorbeamiento de la córnea denominado leucoma y a medida que progresa la queratites herpética estromal se puede desarrollar un absceso crisáceo con edema estromal y el paciente puede presentar un aumento de la presión intraocular. Todo ello llevando a la pérdida de la agudeza visual. Existen dos presentaciones clínicas de la queratites herpética estromal la necrotizante y la no necrotizante. En la forma no necrotizante o inmune que son la mayoría de los casos el edema de la córnea está localizado y la infección es mariotariamente autolimitada. Por definición, no presentan ni úlceras ni necrosis corneal. Por el contrario, en la forma necrotizante la inflamación del estroma es generalizada y la infección progresa rápidamente debido a una replicación viral activa. Por lo tanto, en estos casos específicos de queratites estromales la lesión corneal también se produce por la propia replicación y lesión directa del virus a diferencia de las formas no necrotizantes. Así pues, se trata de formas más graves que pueden presentar cicatrices iberrevasibles, úlceras y necrosis lo cual puede conducir a la perforación corneal y incluso ceguera. Así pues, podemos decir que la queratites herpética es una causa importante de ceguera secundaria a diferentes mecanismos que mencionamos aquí, ¿no? La neovascularización, pero también el leucoma, la cicatrización o ulceración. En la primera imagen podemos observar un leucoma, es decir, una cicatriz estromal por infiltrar o inflamatorio secundario a una queratites herpética estromal. Y en las imágenes de la derecha se observan ejemplos de queratites herpéticas estromales inmunológicos con infiltrados inflamatorios con vasos estromales, un leucoma y un área de neovascularización corneal sin úlceras ni necrosis. En este caso, observamos tres imágenes de queratites herpéticas estromal necrotizante. Vemos los signos comunes a todas queratites herpéticas, que son la hiperemia y el edema. Y arriba vemos también un leucoma y abajo un leucoma y una úlcera corneal. Finalmente, en estas imágenes también observamos ejemplos de queratites herpéticas estromales necrotizantes. Y a partir de los signos comunes a todas las queratites herpéticas, como ya hemos dicho, la hiperemia y la brefaritis, vemos un leucoma corneal con áreas necróticas y neovascularización en este caso. Y a medida que avanza la queratites herpética necrotizante, puede causar incluso adelgazamiento corneal, ulceración y perforación corneal. A continuación, vamos a hablar de la queratitis herpética endotelial, que es la forma de queratitis herpética menos frecuente. Aunque el mecanismo fisiopatológico no está del todo claro, parece ser que se produce más bien por el proceso de reacción inmune frente al virus y no tanto por la propia multiplicación viral. Como el propio nombre indica, este tipo de queratitis afecta en el endotelio corneal, que es una capa monocelular que recubre la cornea posterior. Esta capa juega un papel importante en la regulación de la hidratación y claridad de la cornea. El endotelio sirve para mantener el estroma en un estado relativamente deshidratado, bombeando líquido desde el estroma hiposmótico al humor acuoso relativamente hiperosmótico en la cámara anterior. Este proceso se opone al movimiento osmótico del agua hacia la cornea y mantiene la transparencia corneal. La endotelitis, definida como la inflamación del endotelio corneal, puede alterar el funcionamiento normal de estas células, provocando edema y afectación de la visión. Así pues, clínicamente acostumbra presentarse con malestar y enrojistecimiento, aunque suelen ser más leves que los de la forma puramente epitelial previamente explicada, fotofobia y visión borrosa de forma gradual, que puede asociarse a halos alrededor de las luces. Entre los signos característicos de este tipo de queratitis, además del edema estromal, que muchas veces también va acompañado de edema epitelial, suelen aparecer precipitados queráticos grandes granulomatosos por debajo del área de edema y leve inflamación de la cámara anterior. En casos intensos, se puede observar pliegues de la membrana de Descemet. También puede aparecer elevación de la presión intraocular por inflamación trabecular. Ocasionalmente también puede aparecer inyección ciliar, neovascularización y uveitis coexistente o superpuesta. Así pues, se pueden distinguir tres formas clínicas, en base a la distribución de los precipitados queráticos y la configuración del edema epitelial y estromal subyacente. La endotelitis distiforme es la forma más frecuente y se caracteriza por lesiones edematosas estromales en forma de disco que se ubican en el centro de la córnea, dando una apariencia de vidrio esmelidado. También aparecen precipitados queráticos distribuidos por toda la zona afectada. La forma lineal se caracteriza, como el propio nombre indica, por una distribución lineal en forma serpiginosa de precipitados queráticos que progresan desde el limbo hacia el centro de la córnea y también aparece edema corneal periférico. Finalmente, la forma la endotelitis difusa se presenta con una distribución uniforme de ambos, edemas y precipitados queráticos, por toda la córnea. En esta diapositiva podemos observar algunas imágenes de la forma de endotelitis distiforme, con precipitados queráticos que son cúmulos de células adheridas al endotelio. En la parte derecha de la diapositiva se observan dos imágenes de microscopía especular, que consiste en el estudio de las capas corneales con gran aumento, unas 100 veces mayor que el de la lámpara de hendidura. Se usa principalmente para valorar el endotelio, analizando la forma, el tamaño, la densidad y la distribución de las células endoteliales. Así pues, en la imagen superior derecha vemos como en condiciones normales la célula endotelial es un hexágono regular. La densidad celular normal en un adulto joven es alrededor de 3.000 células por milímetro cuadrado. En cambio, en la imagen inferior derecha podemos visualizar las células corneales edematosas en comparación a la imagen superior. Es decir, hay una pérdida acusada del mosaico endotelial debido al edema. Finalmente, la última forma de queratitis que explicaremos es la queratitis neurotrófica o queratopatía neurotrófica, una entidad clínica rara que engloba todos los grados de degeneración corneal y alteraciones de la conjuntiva, secundarios a la pérdida de sensibilidad de la rama anasociliar del nervio trigémino. Esto se produce por la degeneración del plexo nervioso subvasal corneal. La afectación de este plexo nervioso ocurre tras múltiples episodios de queratitis herpéticas recurrentes que pueden afectar al epitelio y al estroma corneal. Así pues, las alteraciones en la inervación corneal acaban ocasionando una reducción de la sensibilidad corneal, una alteración del reflejo del parpadeo y alteraciones de la secreción lacrimal. En consecuencia, se producirá una ruptura epitelial y una cicatrización defectuosa que conducirá a ulceración, melting o perforación corneal. Como ya se ha explicado antes, los cambios en el estroma se producen por la presencia de antígenos virales, aunque la replicación del virus no sea activa, dicha afectación estromal es un signo de mal pronóstico, con mayor probabilidad de pérdida de visión secundaria a formas inmunitarias recurrentes o crónicas. Según la clasificación de Maki, distinguimos tres estadios de queratitis neurotrófica. El estadio 1 se caracteriza por alteraciones epiteliales a nivel corneal, queratopatía punteada superficial, hiperplasia, sequedad e irregularidad epitelial, no vascularización superficial y cicatrices corneales. El estadio 2 presenta defectos corneales persistentes de forma ovalada o circular, frecuentemente localizados en la mitad superior de la córnea. El epitelio alrededor de dichos defectos es opaco y puede desprenderse espontáneamente debido a una pobre adhesión. Su cicatrización es inadecuada y presenta bordes suaves y redondeados. También se puede observar hinchazón en la membrana de Desdemet y en ocasiones hipopión. Finalmente, el estadio 3 presenta afectación estromal y úlceras corneales y pérdida de estroma corneal, lo cual evoluciona hacia la perforación corneal. Este tipo de queratitis son especialmente difíciles de curar a través del epitelio y si no se tratan correctamente, evolucionan hacia opacidad estromal, necrosis y perforación corneal. Para poder entender las consecuencias de la afectación del plexo nervioso corneal en este tipo de queratitis, es importante recordar que los nervios sensitivos corneales son esenciales para mantener la integridad y funcionalidad corneal, especialmente a nivel epitelial. Así pues, el mecanismo fisiopatológico de la queratitis neurotrófica es el siguiente. En el periodo de infección viral activa, se produce una regresión de las fibras aferentes que inervan la córnea. Son fibras nociceptivas que se relacionan con la secreción de neuroquímicos activos responsables de la homeostasis y regeneración epitelial de la córnea. Son la sustancia P y las proteínas calcitonin gene related. Tras la infección, se produce una reinervación aberrante que ocasiona una disfunción en las fibras nerviosas. Esto conduce a una pérdida del plexo nervioso subvasal corneal. Por tanto, hay una menor concentración de contenido peptídico y de los neuroquímicos activos ya mencionados como la sustancia P. Es fundamental el rol de estos neuromediadores en la fisiopatología del epitelio corneal, por lo que la pérdida de dichas fibras nociceptivas conducirá a una alteración de la homeostasis corneal. Esto se traduce en una disminución de la vitalidad, metabolismo y mitosis celular del epitelio corneal, conduciendo a una destrucción del epitelio de la córnea. Además, debido a la pérdida de sensibilidad corneal, hay menos reflejo de parpadeo y pueden presentarse alteraciones en la secreción lacrimal. En la imagen de la izquierda se observa un epitelio corneal seco y opacificado. La lesión señalada, con un círculo rojo, no llega a ser un decematocele, que sería una situación en la que ya no quedaría nada de estroma, pero con esta imagen tampoco se puede definir totalmente. La imagen central y la imagen de la derecha corresponden al mismo ojo, que presenta una queratopatía neurotrófica de grado 3, el último estadio, pues presenta una úlcera estromal con alto riesgo de perforación. La imagen central muestra adelgazamiento corneal, leucoma, hiperemia y neovascularización corneal. En la imagen de la derecha observamos la úlcera corneal, que ha sido teñida con floresteína. Se debe sospechar de queratitis herpética en todo paciente con presentación clínica compatible, es decir, aparición brusca y unilateral de dolor, visión borrosa, fotofobia, lagrimeo e inyección ciliar, aunque el enrojecimiento del ojo no siempre estará presente. Normalmente, el diagnóstico se basa en la historia clínica y en la exploración, siendo la exploración oftalmológica con lámpara de hendidura la clave para confirmar la sospecha y definir el tipo de queratitis del paciente. En general, no es necesario realizar pruebas de laboratorio adicionales y solo está indicado confirmar el diagnóstico de la infección mediante PCR en casos de presentación atípica. Esto se produce, sobre todo, en pacientes con factores que pueden modificar la presentación típica de esta enfermedad, como trasplantados corneales, pacientes de larga duración de la enfermedad, tratamientos previos o enfermedades sistémicas. La muestra se toma mediante raspado epitelial y, en ocasiones, esto puede ser un problema, porque en pacientes con muchas recurrencias, la córnea, como hemos dicho, se encontrará muy adelgazada. La sensibilidad de la PCR es hasta del 100% y es muy útil para detectar la evidencia de ADN del herpesvirus 1 en la película lagrimal, la conjuntiva, la córnea y el humor acuoso, pero no se puede diferenciar si el virus se encuentra activo o en estado latente. Es por esta razón que hoy en día se utiliza la PCR en tiempo real, que permite evidenciar la replicación del virus por el número de copias y, por ende, permitirá evaluar la eficacia de la terapia antiviral que está siguiendo el paciente. Hay otras pruebas disponibles que se pueden emplear para detectar el virus, aunque la más utilizada, como hemos dicho, es la PCR. Las otras pruebas serían la ELISA, cultivos virales que presentan baja sensibilidad, pero que es un método que permite identificar la cepa y hacer un trazado epidemiológico. Citología, que es un método simple y rápido basado en las inclusiones intracelulares y las células gigantes multinucleadas, pero que tiene una sensibilidad y especificidad bajas, del 57%. Finalmente, dentro del diagnóstico diferencial, tendremos que descartar otras queratitis, como queratitis por esperzóster o acantamoeva, rechazo de un trasplante corneal, abrasiones corneales, queratopatías tóxicas o daños epiteliales provocados por lentes de contacto en portadores de lentillas. En esta diapositiva podemos observar las principales conclusiones de esta primera parte del trabajo. La queratitis herpética es la causa más importante de ceguera corneal infecciosa en países desarrollados. La infección herpética ocular puede ser primaria o secundaria a la reactivación del virus latente en el ganglio sensitivo trigeminal. La clasificación de las queratitis herpéticas se realiza en base a los mecanismos fisiopatológicos y a la localización anatómica de las mismas. La queratitis herpética epitelial es la más frecuente y se caracteriza por un daño viral directo, que da lugar a la formación de úlceras endríticas, geográficas y marginales. La queratitis herpética estromal se produce por una reacción inmune en un intento de eliminar la infección y es una causa importante de ceguera unilateral secundaria a neovascularización y cicatrización. La endotelitis herpética se produce por reacción inmune y se caracteriza por edema corneal y precipitados queráticos, siendo la forma más frecuente la disciforme. La queratitis herpética neurotrófica se produce por degeneración del plexo nervioso subvasal corneal tras múltiples episodios de queratitis recurrente e implica un elevado riesgo de perforación corneal. Finalmente, aquí recogemos la bibliografía que hemos utilizado para esta primera parte del trabajo. Muchas gracias por su atención.